Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Supply Y yo soy Kenti Set, Hume Set Estamos aquí, Hume Seto y no No, pero es que comparten la misma voz un poco Hume, Kent Pero no son iguales No mueto, soy yo Así que chicos, estamos en la tercera parte Dadle muchísimo apoyo Si todavía no se la habéis dado, aunque os queda por ver el vídeo Pero os ya podemos asegurar de que esta última parte Va a estar muy bien, let's go ¿Está volviendo a hacer tonterías? Nunca he visto a Gilles tan enfadado Y no es que destaque por su carácter agradable A esta hora debería estar en casa Y desde hace un buen rato La cosa pinta bien, es la última vez que la ves, señorita Solo se meten problemas Ante su cólera he retrocedido un paso Pero papá me ha retenido apoyando suavemente Una mano sobre mi hombro Tengo la sensación de que me falta el aire No es cierto No ha regresado a casa Kentin Pero ¿dónde está? Venga, calmémonos Para empezar, su hijo no está en nuestra casa ¿Perdone? ¿Y pueden dormir tranquilos sabiendo que podría estar en cualquier parte? Nuestra hija ha vuelto a casa hace ya varias horas Sencillamente pensábamos que ya había vuelto a casa Gilles parece estar descompuesto Tengo la sensación que tras su tono enfadado Oculta sobre todo una gran preocupación ¿No le ha dicho dónde estaba? ¿No le ha enviado un mensaje? Ni una palabra en todo el día Su rostro se ha tensado de nuevo Pero lo vi por última vez cuando llevaba a cuestas ese enorme y ridículo oso de peluche Intentaba despedirse a la francesa para verla Gilles me ha señalado con el dedo con aire acusador Papá iba a replicar Pero he tomado la palabra antes que él No tengo ni idea de dónde puede estar No es justo que me eche la culpa a mí A pesar de que supiera dónde está Kentin No se lo diría ¿Qué diría esto? Me gustaría ayudarle Pero no sé más que usted Esperaba que cooperara más, niña Dígame al menos cuándo lo ha visto por última vez Me ha acompañado aquí hace unas horas Le he enviado mensajes Pero no he recibido respuestas ¿Cómo puede tener la cara tan cuadrada? Créame, Gilles Estoy tan preocupada como usted Le he contado a Gilles Cómo ha transcurrido nuestra tarde en el parque El encuentro con Lola Y cómo Kentin había insistido para ayudarle a recuperar a Napo No me esperaba que me escuchara hasta el final Parecía también que se relajaba a medida que hablaba Ya veo Resulta muy generoso que dedique su tiempo a ayudar a alguien Si me lo permite Por muy agradable que parezca Su hijo parece que le falta moderación Presiento que papá se ha contenido Para no decirle que Kentin había heredado de su padre ese aspecto Lo que me hubiera hecho reír en otras circunstancias Eh, al que está criticando es a mi hijo ¿No ve que quiere hacerlo, correcto? No lo estoy criticando Intento ponerme en su piel para saber dónde puede estar Si sigo tu razonamiento, Phil ¿Crees que aún está en la ciudad intentando encontrar ese perro? ¿Eres tú quien ha dicho que era perseverante? Bueno, voy a intentar llamarlo No vale la pena Piensa que yo ya lo he intentado Este idiota ha apagado el móvil Me siento perdida Lo que está claro es que no voy a dejar que Jill se vaya a buscar a Kentin solo Seguramente aún esté buscando en el parque Es allí donde el perro fue visto por última vez ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos? Haga lo que quiera Pero yo daré una vuelta por el parque Le sigo Me muero de preocupación al no saber dónde está Kentin He lanzado una mirada de indecisión a mis padres Bueno, sí Si estáis de acuerdo Bueno, Philip ¿Piensas lo mismo que yo? Sí Vayamos a buscar los zapatos ¿Cómo? ¿Venís también? Por supuesto No somos unos monstruos Es normal que te preocupes por tu novio Te conocemos Vas a estar dando vueltas como un león en una jaula Si te decimos que te quedes aquí O peor aún Te subirías por las paredes ¿Y nos las mancharías? Jules ha lanzado una mirada de desaprobación a mi madre Que ella ha ignorado majestralmente De hecho, vamos a ayudarte Confieso que me tranquiliza saber que veníais a ayudarme Sí, bueno, es muy amable por vuestra parte Venga, que no decaiga el paso Hemos ido a coger nuestros abrigos al interior Mamá se ha inclinado hacia mí para susurrarme al oído Mientras que salíamos los cuatro en la oscuridad Siempre estaremos contigo en todo, mi niña Y ni pensar que te vamos a dejar sola con ese oso Papá me ha cogido por el brazo y hemos avanzado en silencio hacia el parque Por favor, espero que todas mis ganas que a Kentin no le haya pasado nada Por Dios En cuanto hemos franqueado la verja del parque Jules ha acelerado el paso y ha empezado a llamar a Kentin ¡Kentin! ¡Venga, sal de ahí! ¡Kentin! Hemos caminado llamándolo durante varios minutos ¡Coño! Hasta finalmente encontrarlo a él y a Cookie ¡Hombre! Parece que están bien Ni siquiera podría encontrar las palabras para describir hasta qué punto me ha tranquilizado ¡Por fin! Estás aquí ¡Oh! ¡Ay, me gusta! Se ha puesto una chaqueta porque hace frío Obviamente hay que salir a la noche siempre a abrigar los chicos ¿Papá? ¿Gilin? Sí, y mis padres también han venido Estaban preocupados por ti ¿Preocupados? La palabra es muy suave Tu madre está al borde de un ataque de nervios Con sus gafitas ¿Por qué nos haces estas cosas, Kentin? ¿No ves que nos preocupas? Y además, por esta razón Impresionar a las chicas consistía en catar Pero... No, papá No es para impresionar a Helen Solo quería ayudar a esa chica que ha perdido a su perro Helen me lo ha contado todo Pero eso no impide que... Papá, déjame terminar Eres tú quien me dijo que tenía que ayudar y proteger a los más débiles Que la compasión no es una señal de debilidad, sino... Un signo de fuerza No soy yo quien lo ha dicho Sino un gran hombre como el Dalai Lama Gils parece estar incómodo de repente Y se ha rascado la nuca sin decir nada Resulta gracioso que un tipo tan iracundo cite al Dalai Lama Señor, si me lo permite No puede regañar a Kentin porque haya querido ayudar a una chica También me hubiera gustado añadir que hace un momento parecía orgullosa de su hijo Pero no he querido atentar a la suerte Parece que Gils no felicita muy a menudo a Kentin Bueno no, eso es lo que me molesta Después de todo es así como te crié, con tu madre Tú, haces que nos preocupemos muchísimo Pero sobre todo nos proporcionas un montón de sorpresas Gils ha dado una gran palmada en la espalda de Kentin Toma Que le ha sacudido por sorpresa La compasión, eso lo ha heredado de su madre Entonces, ¿no estás enfadado? Pensándolo bien, no Bueno, he tenido algunos brotes de color al venir aquí Y mi médico va a decirme de nuevo que se me ha subido demasiado la atención He visto como mi padre volvía a los ojos y mi madre articulaba en silencio Apenas Está claro que nos ha dado un susto de muerte No querría abusar de tu paciencia Pero me dejaría seguir buscando con Helen si sus padres están de acuerdo Bueno, está bien Pero primero llama a tu madre para decirle que estás bien Nena, no vas a adivinar dónde se había metido el chico Jill se ha alejado mientras hablaba por teléfono El ambiente está más relajado que hace cinco minutos Bueno Por favor, déjame Él sabía que le iba a decir así Bueno, no es tranquilidad que no te haya pasado nada, Kentin Pero, ¿estás seguro de que no quieres proseguir la búsqueda mañana tras dormir esta noche? Sería más razonable Con el debido respeto, señora, creo que es crucial proseguir con la búsqueda Es que habla como un militar ahora, ¿eh? Imagine que el perro está herido Sin contar la circulación que habrá durante las primeras horas del día Se arriesga a ser atropellado por un coche o... Creo que lo entendemos No insistas, Lucía Sabes cómo son los jóvenes a veces No nos cerraremos en banda más Puede ser, pero... ¿Estás cómoda ante la idea de que Helen Blof se quede aquí también? ¿En medio de la noche? Helen, ¿quieres quedarte? No os preocupéis por mí No quiero dejar a Kentin solo Buscaremos más rápidamente entre los dos Yo diría la última Y hemos estado buscando durante bastante tiempo esta tarde para encontrar a ese perro Estamos a punto de hacerlo Kentin me necesita Ah, Lucía, ya son mayorcitos No hagas como este tipo autoritario y déjalos tomar sus propias decisiones Pero no sabemos si... Tomar tus propias decisiones es también una forma de aprender de tus propios errores A mí también me parece raro correr detrás de un animal durante toda la noche Pero bueno, al contrario que ese chico, no he tenido ninguno Estoy demasiado cansada para discutir Solo os pido que no os separéis Mamá, si tengo cualquier problema he cargado el teléfono y podré llamarte Mamá ha suspirado y ha hecho un gesto de resignación Se me hace raro que me consideren como una adulta por fin Mientras que yo todavía me sentía como una niña para ellos ¡Eso! ¡Llamar a tu madre! ¿Entonces vuestra hija se queda? Supongo Mejor, así seguro que terminan antes Kentin, parece que ya has dejado de hacer tonterías Eso está... bien Parece que hacerle un cumplido a su hijo es superior a sus fuerzas En fin, pero mañana no te saltarás el footing Así que tardas mucho en llegar a casa, ¿vale? ¡En marcha, tropa! ¡Os acompaño a casa! Hasta después, cariño No lo deseen Jill se va con mis padres mientras yo me quedo en silencio con Kentin Es como un militar, ¿eh? El padre es que es... ¡Jopopop! Cuando me he dado la vuelta hacia él parecía avergonzado Estaba realmente asustada, ya sabes ¡Pero qué mosca te ha picado! Menudo carácter tiene tu padre La... Sí Te podrían haber pasado mil cosas Podrías haber estado en el hospital a la hora que es Me ha cogido de las manos sin atreverse a mirarme Siento mucho haberte preocupado Cuando volví a casa he pensado en Lola y... Quiero decir, si Kuki desapareciera sería como perder una parte de mi alma Entonces, no podía hacerle eso ¿Y por qué no me has avisado? Esto, he utilizado el móvil todo el día para hablar con mis amigos Y cuando me he ido de tu casa lo he sacado del bolsillo y se ha apagado No tenía batería Entiendo Creo que es hora de que descubres los que son las baterías externas ¿Sirven para evitar eso? Bueno, no le demos más vueltas Tenemos un perro que encontrar Le he dado un beso en la mejilla para darnos fuerzas y hemos retomado la búsqueda Durante dos horas nos hemos dedicado a volver a darle la vuelta al parque y a peinar los alrededores Seguimos sin encontrar nada, pero al menos Kentin está siendo gracioso y eso relaja el ambiente Me encanta saber que en caso de que pase algo grave, siempre poder contar con su buen humor y su perseverancia Cada vez me duelen más las piernas, parece que ando de forma mecánica ¿Quieres hacer una pausa? Pareces cansada La verdad es que sí Kentin se ha sentado en un banco y yo me he colocado a su lado Colocando mi cabeza contra su hombro Se esfuerzan a esconderlo, pero él también está agotado Oh, no ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? No, es que... Mira, empieza a amanecer y todavía no hemos encontrado a Napo Madre de Dios Soy un verdadero inútil Ni siquiera puedo ayudar a una niña pequeña Va a estar muy triste si le digo que no lo he encontrado No digas eso, mañana será otro día Estamos exhaustos, será mejor que nos vayamos a casa No será inútil, has hecho todo lo que ha estado en tu mano para ayudar a esa niña La sé Sí Sí, pero... ¿de qué ha servido todo eso? Cookie, que esperaba tranquilamente a los pies de Kentin ha alfateado el aire antes de dar un salto con sus patas y meterse en los arbustos ¿Lo va a encontrar? ¡Eh! ¡Cookie, no te vayas! ¡Cookie, no! Los dos nos hemos lanzado tras él Amigo, no es el mejor momento para desaparecer tú también Esto no puede estar pasando, ¿dónde está...? Yo tampoco lo veo ¿Cookie? ¡Cookie! Esto es una pesadilla ¡Por Dios! ¡Ahí está! Pero, ¿qué es lo que...? Nos hemos quedado mudos unos segundos Cookie está ahí y con él... ¿Napo? Es el cachorro de Pomenaria que la niña nos ha descrito, pero no se mueve ¡Oh no! ¡No me digas qué! Con mucho cuidado, Kentin ha acercado su mano al perrito y lo ha tocado la cabeza Tío, es un peluche Sin decir nada, ha cogido mi mano y la ha colocado en la cabeza del perro No me jodas, ¿eh? En ese momento he sentido su respiración regular ¿Está... dormido? Pobrecito ¡No, no! Pensaba que era un peluche Pobrecito Seguro que se ha pasado todo el día corriendo para buscar a su ama Está agotado Como mínimo igual que nosotros Con todo el cuidado del mundo, Kentin lo ha acogido y lo ha colocado debajo de su camisa Gracias, Cookie Sin ti no lo habría encontrado nunca Ah, pues sí que era un peluche Y por supuesto, gracias a ti, Helen Te mereces que te invite a desayunar Oh, gracias, pero... ¿Vamos a encontrar algún sitio abierto a estas horas? Confía en mi experiencia de corredor a primeras horas de la mañana No hay muchos sitios abiertos a estas horas, pero son los mejores ¿Confías en mí? Claro que sí Claro que confío en ti, Kentin, sí, estoy aquí a las 9 de la mañana contigo Claro que confío en ti ¿A dónde me estás llevando? ¿A la cafetería del instituto? No sé, no lo encuentro aquí ¿Dónde me llevo? Hemos pasado por las calles desiertas y silenciosas, agarrados de la mano Está todo vacío Como diría Armin, se parece un poco a un apocalipsis zombie, ¿no? Puede parecer un poco agobiante, pero a mí me resulta tranquilizador Por fin tengo la impresión de que puedo escuchar mis pensamientos, no como en casa Le he apretado la mano con fuerza y hemos seguido nuestro camino en silencio Saboreando cada segundo esa sensación de estar solos en el mundo Incluso Kuki correteaba a nuestro lado sin hacer ruido Bajo la camisa de Kentin se podía escuchar la respiración regular de Napo Mi napolitana En una calle un poco más lejos hemos entrado en la panadería Y Kentin ha comprado un verdadero festín para los dos ¿Nos vamos a comer todo eso? Pues claro, yo no sé tú, pero yo me muero de hambre Además los pasteles de chocolate estaban de oferta No vas a cambiar nunca ¿Y que vamos al parque? Digo yo Después de las compras hemos vuelto al parque para tomar el desayuno en uno de los bancos Kentin ha sacado golosinas para perros de la tienda de animales Y Kuki se da un buen festín En cuanto a Napo abre de vez en cuando los ojos y se vuelve a dormir Creo que el cansancio se ha apoderado de mí finalmente Porque cuando me he despertado Kentin se había quitado el abrigo para ponérmelo por encima Me acariciaba el pelo con dulzura ¿Estás despierta? No te preocupes, no va a ser muy largo Ya he avisado en la madre de Lola Están de camino para recoger a Napo Después de esto pienso saltarme el footing Creo que voy a dormir todo el día Yo igual Después de unos minutos hemos visto a Lola correr hacia nosotros Seguida por sus padres Bueno... ¿Lo habéis encontrado? ¿Dónde está? Lo he protegido del frío Ten cuidado, está muy cansado Cuando Lola ha recuperado a su perro con el mayor cuidado posible Este se ha puesto a bostezar y a mover el rabo Napo, oh mi querido Napo Creía que te había perdido para siempre Te he echado tanto de menos, no me gusta nada estar sin ti Este ha sido como el capítulo de Kiki pero por cuatro, de preocupación Te adoro perrito, te quiero Lola ha puesto su nariz contra la de Napo Son tan monos No sé tú, Helen, pero a mí se me derrite el corazón Nada más que por este momento merece la pena cualquier esfuerzo Estoy de acuerdo, todo ha salido bien Le he cogido la mano Gracias, muchísimas gracias Vosotras, vosotros sois muy muy geniales Los padres de Lola nos han dado las gracias por lo que hemos hecho por su pequeña Nos hemos sentado de nuevo y los hemos visto alejarse Cuando nos hemos quedado solos el cansancio ha vuelto de golpe y durante un minuto me ha costado no bostezar En cuanto a Kentin parecía conmocionado y me miraba con los ojos brillantes Esa niña y su perro me han emocionado mucho Debo decir que tú eres como ese Pomerania para mí ¿Qué? Creo que no te sigo No, no he querido decir eso Yo, yo, no tienes nada que ver con ese perro Aunque seas adorable, pero no en el mismo sentido de la palabra Después de todo, un perro no es parecido Es menos, en fin, no, no quiero decir que Kuki no sea importante para mí Al contrario, es como mi mejor amigo Maldita sea, me estoy haciendo un lío otra vez Soy tan torpe, no lo voy a conseguir Perdona, es el cansancio No tienes que pedirme perdón Pobrecito, parece que está luchando interiormente con las palabras He aguantado la respiración dejándole tiempo para encontrar las palabras que quería decir ¿Va a abrirse por fin? Yo... yo creo que lo que intento decir es que tú estás muy por encima de eso Eres la persona más importante de mi vida ¡Por fin! Lo eres todo para mí Y lo he sabido desde la primera vez que te vi el día que nos conocimos Estar a punto de perderte me ha hecho darme cuenta de lo mucho que te quiero Lo que llevo intentando decirte toda la semana es que te quiero Me he quedado con la boca abierta durante unos segundos De repente, me han venido a la cabeza todos los momentos en los que Kentin se había comportado de forma extraña ¿En serio? Se me había pasado por la cabeza, pero no podía creerlo Sí, pero no he elegido las mejores flores Después Cookie ha destrozado el peluche que te había comprado Y bueno... También lo de Lola Pero entonces, si los crisantemos eran para mí Eso quiere decir que tu abuela... Bueno, están muy bien No sé lo que me ha pasado, pero he entrado un poco en pánico Bueno, reconozco que no he sido muy valiente Pero al final he conseguido decírtelo Me he quedado sin palabras Estoy intentando pensar en mi respuesta Aunque no me sienta preparada para decírtelo No, yo también te quiero Yo también te quiero Puede que haya tenido dudas, es cierto Pero eso ya es cosa del pasado Ya no importa nada más que tú No me importa que seas torpe a veces Para mí eres perfecto Has hecho más esfuerzos por mí que cualquier otra persona Has estado ahí para mí desde hace mucho tiempo Y ahora yo también estaré ahí para ti Para siempre Qué mentira más grande Qué mentira más dolorosa en el pecho y encima en el spin-off cuando saben que no es verdad Con timidez se ha acercado a mí y me ha acariciado los labios con los dedos Mis ojos se han perdido en su preciosa mirada verde Y es como si el tiempo se hubiera parado para dejarnos aprovechar al máximo este momento Tengo la sensación de estar en un sueño Kentin me ha cogido entre sus brazos Me ha abrazado mientras Cookie jugueteaba y se divertía alrededor de nosotros Oh, qué bonita con Cookie Ay, qué mono Qué bonito Mira, tío, qué bonitos están los dos Tío, ¿por qué me hacen esto? Qué dolor Que voy a estar siempre con Cookie cuando es mentira ¡Es mentira! Y yo lo quería Desde siempre Yo siempre he querido a Kentin No gusta Yo siempre he querido a Kentin Me hace una gracia Cookie aquí comiéndose la cámara Sí, sí Está muy bonito eso, Kentin Están muy bien hechos los dos Mira, lo han hecho muy puntiagudo los pelitos de aquí En vez de largos Los tienen muy puntiagudo, muy así Y han hecho más largos los pelitos estos de al lado de la V Estos le llegan más gorditos y más para abajo Sí, pero en el render también, ¿eh? Sí, pero no tanto como aquí, me parece Está, está, mira Sí, me gusta dónde les llega Esto, esto, me refería a estos Ah, estos, sí Que los tienen más largos, un poquito más largos y todo Pero está muy bien Me encanta Me encanta, qué genial ¿Sabes que eres una novia excepcional? Ninguna otra persona me habría seguido en una aventura tan increíble Como la búsqueda de un cachorro de Pomerania hasta el final de la noche Bueno, creo que tú eres más único Me lo tomo como un cumplido Tengo ganas de demostrarte que no solo somos una pareja También somos un dúo, un equipo, los mejores amigos del mundo Le he besado durante un buen rato Y después he colocado la cabeza en su pecho Hemos ido a casa Después de una siesta bien merecida He informado a todos nuestros amigos de que habíamos encontrado a Napo Y que ahora podíamos dedicarnos a hacer planes veraniegos más tradicionales Algunos días más tarde Rosa ayudó a Kentín a coser el peluche que ves ahí El que destrozó Kuki Y así es como se ha ganado un sitio en mi habitación Pero, tita, estás llorando Ay, cariño, qué historia tan bonita Parece que has salido de un cuento de hadas y te lo dice una de ellos Tienes unos porros Estoy muy contenta por ti A mis brazos Nos hemos abrazado mientras reíamos Agatha, pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué es todo este revuelo? Ups, creo que los hemos despertado Misita sorpresa Terminar el spin, no No ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me quitan a Kentín? Que es el mejor Kentín es el mejor Y aunque la gente no lo quiera, yo lo quiero Yo lo quiero por todos los que no le quieren Exactamente, yo también Somos con nosotros Ya tiene para quererle para todo el mundo entero Kentín, ven aquí Ojalá de verdad Kentín toda nuestra vida juntos Pero, no No, no es verdad Cuando te dicen que no va Que es para siempre No es verdad Porque luego desaparece Me ha gustado mucho el spin-off Me ha gustado mucho Ha estado muy guay Ha estado muy chulo, muy chulo Creo que es el que más me ha gustado A mí también Pero porque es que Mira que el de Gemelos estuvo guay Mira que el de Armin estuvo bonito Pero es que mi Kentinito No, el de Kentin ha estado genial Además con lo del perro y todo Con lo de Kuki Nos hemos reído Ha estado genial Y ha sido muy bonito Pues yo lo sigo viendo en instituto Pero para ella ha tenido que ser bonito Volver a ver algo de Kentin Que no habías visto Sí, claro Desde hace mucho Me cazó un montón Si es que yo empecé con mi Kentin No me gustaba De hecho al principio No me gustaba ningún chico Solo me gustaba Kentin Y tenía todos los lobómetros Super mal Ahora te gusta a todos Ahora me gustan todos Ahora me gustan todos Pero no, pero no Pero Kentin siempre estaba Por encima de los demás Kentin es mi amor Plas entero Mi bonito niño de mi corazón Pelo Pela tú Pues eso chicos Estamos esperando a ver Las nuevas noticias de corazón de Melon La nueva etapa Que nos va a traer Si nos va a traer rutas nuevas Basto por completo Rutas mixtas O rutas antiguas No, pero La vida ya no se sabe No, yo creo que no van a traer Nunca las antiguas rutas Porque algo leí De que Chinomico Había intentado Que volviesen de alguna forma Y lo único que consiguió Fueron los spin-off Así que yo creo que Olvidémonos de eso Pero ya haremos un vídeo sobre eso No vamos a hablar de eso Eso es Simplemente era para daros Un poquito la esto La esperanza Pero bueno Nunca sabremos que puede pasar Si os ha gustado este spin-off Y todo eso Pues dadle muchísimo 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 apoyo Nos ayudaría un montón Y nada más por nuestra parte Dejad en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós